...lo mejor de este partido donde los Tigres obtienen una valiosa victoria en la fecha 16 de la apertura. El primero fue de Dayro Moreno que le pegó la pelota por encima del arco y esta de Sosa que desperdició increíblemente cuando tenía el arco a su merced. En el primer aviso de los Tigres también acá hubo Ayala con una buena cobertura en la saga defensiva. Hasta que vino esta jugada Guignac con un toque de talento para Damien Álvarez. El pase hacia atrás para Lucas El Arayán, el número 8 remata con potencia colocado, vence a Federico Vilar y con esa sola anotación le bastó al equipo de Ferretti para llevarse la victoria. Tijuana mejoró mucho sobre todo en la parte complementaria, tuvo acercamientos pero nunca logró vencer a este hombre. Anahuel Guzmán que fuera de los reclamos tuvo una buena actuación. Este disparo de Damien Surtado con potencia desde fuera del área terminándose el primer tiempo y después al arranque del segundo. Caraglio se cansó de fallar en los remates con la cabeza. Un primer intento, un segundo intento, esta quizá la más clara por la manera en que el balón pega en la base del poste. Guido Rodríguez le pegó con potencia, después Kevin Gutiérrez también por abajo cortando muy bien. Nahuel Guzmán, lo cierto es que todo era rechazado por el arquero felino y aquí no hay absolutamente nada. Un clavadazo de Dairu Moreno. Un clavadazo del colombiano, él es quien mete la pierna entre las piernas de dueñas buscando una falta. Y después, esto increíble, ahí estaba Nahuel reclamándole al silbante. Se aviva muy bien Dairu Moreno y Juninho en la línea salva a Tigres. Les pide mucha más atención a la saca y al guardameta que lo decíamos quitando los reclamos. A ver, tiene una muy buena actuación atajando pelotas como esta. Y este último remate por parte de Michael Orozco, increíble. Fueron tres contactos con el balón por parte de los atacantes de los Xolos, pero no venía un remate con potencia para vencer a Nahuel Guzmán, que después aquí recibía un empellón brutal por parte de Milton Caraglio, el arquero de los Tigres que después consumiera varios segundos para recuperarse. Silbatazo.